¡Ah! ¡Charlie! ¡Bebés! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Ah! ¡Lo siento mucho, bebés! ¡Yo me encargo! Vaya, esa fue una gran entrada. ¡Ah! ¡Esperen, Glowpixies! ¿Escuché que ustedes necesitan nuestra ayuda? ¡Hola! ¿Quién es esta ternurita? ¡Es la princesa Ellie! ¡Ella es la razón por la cual necesitamos su ayuda! ¡Así es! ¡Elly vive en el mismo bosque que nosotras! ¡Pero anoche hubo una fuerte tormenta! ¡Y hay ramas tiradas por todos lados! ¡Es un desastre! ¿Podría Ellie quedarse a jugar contigo y los bebés mientras nosotras limpiamos? ¡Por supuesto! ¿Qué les parece, bebés? ¡Suena divertido, ¿no? ¡Ven aquí, princesa Ellie! ¡Aquí están las cosas de la princesa Ellie! ¡Su chupete y su taza y plato especiales! ¡Gracias, Charlie! ¡Regresaremos tan pronto como podamos! ¡Ven, Ellie! ¡Vamos a jugar! ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué lindo, bebés! ¡Miren qué hermosos dibujos! ¡Canten, canten! ¡Bebés, bailemos! ¡Ahí lo cansa! ¡La llave adotация de蛋 blank! ¡Ey! 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 ¡Y! ¡Ey! 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 ¡Bebés! ¡Hora de un refrigerio! ¡Auch! ¡Ay, no, Ellie! ¿Te pegaste en la cabeza? Ven, te daré un abrazo. Una Glowpixi me contó que alguien aquí adora las fresas. Una para Tilly. Aquí tienes, Lulu. No te preocupes, Teo. No me olvide de ti. No te preocupes, Tilly. Yo la levanto. ¡Ajá! Aquí está. Toma, Tilly. Está bien. Tú toma esta y le daré otra a Ellie. ¡Qué lindo que quieras compartir, Tilly! Creo que me lo merecía. ¡Tilly! No debes lanzar tu comida. Hola, Glowpixis. Ellie se divirtió mucho hoy. ¡Oh, no! Ya es hora de que te vayas, Ellie. ¡No! ¡No llores, princesa Ellie! Puedes venir a jugar cuando quieras. Ahora dile adiós a los bebés. ¡Guau! ¿Vieron eso? Ellie acaba de crecer. ¡Ah! 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 ¿Aquí tienes, Dulceteo? Hoy fuiste de gran ayuda, Princesa Ellie. ¡Sí! ¡Tu altura es muy útil! ¡Mega Chili! ¡Ten cuidado! ¡Te vas a... ¡Tilly! ¿Estás bien? ¿Qué estabas haciendo, pequeña? ¡Oh! ¡Ya entendí! ¿Tú también quieres ser grande, ah? ¿Como la Princesa Ellie? Pero si eres perfecta, tal y como eres. La Princesa Ellie crece porque es una princesa mágica. ¡Bueno, bueno! ¡No llores, Tilly! ¡Tal vez podamos hacer algo! ¡Solo hasta que regrese Charlie! ¡Tilly creció! ¡Tilly creció! ¡Oh! ¡Texis! ¿Soy yo o Tilly sigue creciendo? ¡Oh, oh! ¡Esto podría ser un gran problema! ¡No se asusten! ¡Revertiré el hechizo con otro beso mágico! ¡Muy bien, Tilly! ¡Es hora de regresar a la normalidad! ¡Baja las galletas y... ¡Tilly, no! ¡Uy, cuidado! ¡Ven aquí, Tilly! ¡Es hora de volver a tu tamaño! ¡Vamos! ¡Ah, Tilly! ¡Sólo déjame darte un besito! ¡No está funcionando! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Charlie, ayuda! ¡Interesante! ¡No era mi intención que creciera tanto! ¡Ahora no logro acercarme para revertirlo! ¡Tenemos que achicarla de alguna manera! ¡Es una pena que no quieras regresar a tu tamaño, Tilly! ¡Sí! ¡Porque vamos a hacer una fiesta de té en la casita! Traje un pastel... ¡Y un libro nuevo para que lo leamos juntos! ¡Ojalá pudieras venir aquí con nosotros, Tilly! ¡No es lo mismo sin ti! ¡Este libro te encantaría! ¡No es lo mismo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres un poco de pastel? ¿Quién quiere jugar al spa? ¡Eñé, bebé! ¿Qué pasa, Tilly? ¿Quieres jugar a otra cosa? Podemos jugar a eso. Puedo hacer una nave espacial muy rápido. ¿Y? ¡Aquí está! ¿Qué opinan? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Y tú, Teo? ¿A qué quieres jugar? ¡Un cuento! ¡Muy buena idea, Teo! ¡Oh, no pasa nada! ¡No lloren! ¡Miren! Estoy segura de que aquí hay suficiente espacio para jugar a las tres cosas. ¿En serio? ¡Será pan comido! ¡Pero, papel o tijeras! ¡Pero, papel o tijeras! ¡Tilly! ¡Ten cuidado! ¡Pero, papel o tijeras! ¡Oh! ¡Y Siena es la ganadora! ¡Lulú! ¡No hay que hacer ese tipo de... ¡Lo que significa galletas de postre! ¡You can do it! ¡Espera! ¿No que querías pastelillos? ¡Oh! ¡No importa! ¡Me encanta jugar piedra-papel! ¡Ayúdenme! ¡Papíjeras! ¡Pues comeremos las galletas después! ¡Todos quieren jugar a cosas diferentes! ¡Es un desastre! ¡Gordon, ya basta! ¡Vamos a tener que utilizar bastante magia para esto! ¡Hagámoslo, Pixies! ¡Ah! 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 ¡De acuerdo, bebés! Creo que ya sé cómo podemos jugar todos juntos. Pero, primero, necesitaremos unos disfraces. Ahora, los toques finales. ¡Oh, qué gran idea, Tilly! ¡Pixies! Había una vez tres pequeños bebés en el espacio. Y aunque los tres eran muy diferentes, siempre se divertían mucho juntos. Pero un día, un travieso perro espacial trató de robar su peine mágico. ¡Gordon! ¡No! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Y todos vivieron felices para siempre. ¡Glow Pixies! ¡Glow Pixies! Parece que alguien necesita cambiarse el pañal. Ese sonido solo puede significar una cosa. ¡Vamos, Tilly! ¡Lulú! ¡Regresa! ¡Tu pañal está tan lleno que va a estallar! ¡Buen trabajo, Gordon! ¡Buen trabajo, Gordon! ¡Tienes suerte, Lulu! Tengo un pañal limpio y listo para ti. No solo son bonitos, sino que también son lavables. Reutilízalos una y otra vez y mantén sus pompis frescas. ¡Fuchi! ¿Quién diría que unos pañales tan bonitos y ecológicos pueden ser tan apestosos? ¡Oh, no! ¡Fuchi! ¡No, no, 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 no! ¡Fuchi! ¡Estos pañales son bonitos! ¡Pero son muchos para lavar! Creo que es momento de probar algo nuevo. ¡Pero son muchos para lavar! ¡Oh, no! ¡Glopixis, ayúdenme! ¿Están seguras de que esto funcionará? ¡Confía en nosotras, Charlie! ¡Haremos todo lo que podemos! ¡Confía en nosotras, Charlie! ¡Haremos todo lo que podemos! ¡Ja! ¿Entendiste? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Es gracioso! ¡Lo que podemos! ¡Oh! ¡Oh! Había una vez un oso llamado Ted. Ted ya estaba muy grande para usar pañales. Y era momento de que empezara a usar calzoncillos y hacer pañales. Y un popó en el bañito. Una mañana después del desayuno, Ted sintió algo extraño en su barriguita. ¡Oh! ¡Así es, Lulu! Ted debía hacer popó. Pero en vez de hacerlo en sus nuevos y geniales calzoncitos, usó el bañito. ¡Vamos, Ted! ¡Haz popó! ¡Vamos, Ted! ¡Haz flipí! Ahora, ¿quién quiere ser como Ted? ¡Oh! 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 ¿Quiere saber popó? ¡Oh! 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 pipí va en el bañito. Lo siento, Lulú. ¿Quieres hacer popó, Teo? ¡Vamos, Teo! ¡Haz popó! ¡Vamos, Teo! ¡Haz pipí! ¿Seguras de que no podemos hacer nada respecto al olor? Baby Alive, ¡ya! Bill. Oigan, ¿qué está pasando aquí? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, qué! ¡Bebé! Seguro se asustaron. No se preocupen, la doctora Charlie está aquí. Empecemos contigo, Theo. Hay que asegurarnos que esa cabecita tuya esté bien. Todo está bien, Teo. Pero creo que te voy a vendar, solo para estar seguros. Y ahora, la medicina. Te toca, Tilly. Revisemos esa rodilla. Uf, eso se ve doloroso, Tilly. Eres muy valiente. No está rota, pero aún así... ¡Listo! ¡Con eso es suficiente! ¡No olvidemos la medicina! De acuerdo, Lulu. Muéstrame ese codo. Te duele mucho, ¿verdad, Lulu? ¿Me dejarías revisarlo? ¿Te va a tomar un poco de tiempo reponerte, Lulu? Pero yo sé de algo que te ayudará. Ya no queremos más incidentes hoy, ¿de acuerdo? ¡Sí, por favor! O más bien, no gracias. Lo que significa no más incidentes. ¡Qué bebés tan valientes! Vendajes, tablillas, cabestrillos y siguen sonriendo. Ven, el dolor no duró mucho. ¿Y saben cuál es el mejor remedio para el dolor? ¡No! ¡Este, Glow Pixies! ¡Creo que es hora de volar! ¡Sí! ¡Y rápido! ¡Lorama! No, Gordon. ¡Cachorro travieso! ¡No! ¡Oh! Ustedes dos, ¡a jugar afuera! ¡Traviesos! Parece que la doctora Charlie tiene más pacientes esta tarde. ¿Verdad, bebés? ¡Bébés! ¡Gordon! ¿Qué está pasando? ¡Pobre animalito! ¡Hay que darle leche tibia! ¡Gordon, no! ¡Deténgan a Gordon! ¡Gordon, perro malo! ¡Gatita! ¡Oh, no! ¡Ven, gatita, gatita! ¡Gonijo! 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 ¡No tiene caso! ¡Oh, una gallina! ¡No alcanzo! ¡Ese es un mono! ¡Glow Pixies! ¡Gonijo! 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 ¡Vaya, parece que Charlie necesita un poco de ayuda! ¡Vamos, Glow Pixies! ¡Ay, miren! ¡Una gatita! ¡Oh, no! ¡Está asustada! ¡Le queremos ayudar! ¡Pero está muy arriba y no la alcanzo! ¡Y está muy asustada para bajar! ¡Bueno, primero lo primero! ¿Ahora sí quieres bajar? ¿Y si te lo facilitamos un poco más? ¡Esperen! ¡Yo sé que les gustan los gatos! ¡Brillir vagatuna! ¡Vamos, Ternurita! ¡Tú puedes! ¡Solo un poco más! ¡Ay, qué tierna! ¡Ahora solo necesita un hombre! ¡Hay que ponerle estrellita! ¡Ahora solo necesita un hombre! ¡Bien, vida y vida! ¡Sí! ¡Oh! ¿Segura que quieres dejar la cama de Eddy en el suelo, Lulu? ¡Eddy! ¡No, Gordon! ¡Ese es el osito de Lulu! ¡Suéltalo ahora! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Es inútil! ¡Gordon piensa que estamos jugando! ¡Ya! ¡Casi! ¡Necesitamos ayuda! ¡Glow Pixies! ¡Ayuda! ¡Parece que Charlie nos necesita! ¡Portal de corazones contentos! ¡Hola, Charlie! ¿Cuál es el problema? ¡Creo que ya encontré el problema! Gordon tiene a Eddie. ¡Es el osito favorito de Lulu! Pero es difícil atrapar a Gordon. Él piensa que todo es un juego. ¡Tranquila, Lulu! Este cachorrito juguetón solo necesita un descanso. ¡Tengo una idea brillante! ¡Oh! ¡Un juego nuevo! Estas burbujas mágicas para dormir deberían hacer que tome una siesta. ¡Misión completa! ¡Misión completa! ¡Ay, no! ¡Es demasiado tarde! ¡Esperen! ¡Creo que podemos arreglarlo! ¿Qué te parece? ¡Eddie! ¡Listo! ¡Ahora Gordon no podrá alcanzarlo! Y Lulu, para la próxima, no hay que dejar nuestras cosas en el suelo. Y hay que guardarlas muy bien. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Es asqueroso! ¡Se acabó! Tienen que aprender a ir al baño, bebés. ¡Hoy mismo! Esta es una vacinica. De ahora en adelante, cuando quieran hacer pipí o popó, se sentarán aquí. ¡Así de fácil! ¡Entonces ustedes van a ir al baño! ¡En la vacinica! ¡Bien! ¡Vamos a repasarlo una vez más! ¡Ahora! 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 ¡Ahora ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ya lo entendieron! ¡No! ¡No es hora de bailar! ¡Es hora de ir al baño! ¿Cómo voy a enseñarles a ir al baño si no entienden lo que hay que hacer? ¡Vamos, Theo! ¡Es hora de usar la bacinica! ¡Oh, Sienna! ¡Qué fabulosa fiesta de té! ¡No, Tilly! ¡Sí! ¡Y los pastelillos están exquisitos! ¡Bueno, se los agradezco, mis sofisticadas pixies! ¡Vamos, bebés! ¡Pueden hacerlo! ¡Solo usen la...! ¡Tres pañales sucios! ¡Glow Pixies! ¡Ayúdenme! ¡Ven! ¡Aborten la misión! ¡Aborten la misión! ¡Qué es ese olor! ¡Fuchi! ¡Necesito su ayuda, Glow Pixies! ¡Estoy tratando de enseñar a los bebés a ir al baño, pero no funciona! ¡Ya vimos! ¡Burbujas antiolores! ¡Bien pensado, Gigi! ¡No hay tiempo que perder! ¡Vamos, Glow Pixies! ¡Cambiemos esos pañales! ¡Apártense! ¡Esto es material tóxico! ¡Apártense! ¡Esto es material tóxico! ¡No! ¡En la vacinica! ¡Tilly! ¡Lo lograste! ¡Usaste la vacinica! ¡Lo estás haciendo increíble, pequeña! ¡Así se hace, Tilly! ¡Sí! ¡Bien hecho, Tilly! ¡Bien hecho, Tilly! ¡Ah! ¡Uh oh!